¿Qué tal, Joao? ¿Cómo vas? En el 2019, cuando iniciaron las pruebas beta, ellos cerraron porque fallaron unos algoritmos para los intercambios. Y cerraron durante un periodo como de nueve días. Los usuarios que habían realmente eran muy mínimos, alrededor de 4.000 o 5.000. En el 2019 y en el 2020, ellos continuaron con beta, duraron un año y medio en beta. En el 2020, ellos cerraron por un periodo casi de un mes, nuevamente por fallas. Bueno, pues fallas en el servidor, que tuvieron que pasarse a un servidor más potente. En ese entonces, había más o menos como 1.200.000 usuarios. En el año pasado, tuvieron varios cierres, no recuerdo exactamente la cantidad de usuarios. Hubo cierre por los mensajes OMS, que es lo que genera la blockchain para poder asegurar su retiro desde su cuenta personal. Ya habían alrededor de 8 millones de usuarios y cerraron por un periodo de nueve días, algo así. Luego, en enero de este, no, en diciembre del año pasado, tuvieron un cierre momentáneo. También por el tema de operaciones de coincidencia comercial. El robot tuvo un fallo, entonces también cerraron. Ya había como unos 12 millones de usuarios. Y al momento, pues con el tema que pasó en mayo, en el momento pues habían 17 millones de usuarios. Así más o menos les escribo las situaciones que han tenido COPS que superar. Pero todo es superable. Lo único que ellos han tardado es poder mover la base de datos de los 17 millones de usuarios con sus datos financieros a la nueva cadena de bloques que estableció COPS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!